Actualmente, el arroyo por donde atraviesa lo que será el Parque Lineal Azardaneta, en algunos tramos se observa basura y maleza, lo que obstruye el cauce natural del agua que escurre de las lluvias. Algunos vecinos desconocen la obra que conectará del zoológico al metropolitano a través de una ciclovía, parques, gimnasios y más. Mientras tanto, así describen los alrededores de la colonia Nuevo León. Están inseguros y pues sí, están muy solos. Pues ya, yo mire, el odazal que se hace. Al platicarles a grandes rasgos, algunas características de la obra se muestran positivos y dimensionan las mejoras que habrá en esta zona de los castillos, que se encuentra entre uno de los polígonos de pobreza en el municipio. Pues principalmente va a haber un poquito más de seguridad, porque aquí pues estamos con la inseguridad al día. Y este, pues ya tener un camino que esté alumbrado, que haya un poquito más gente, pues nos va a dar seguridad. Y pues, para hacer ejercicio, por ejemplo, pues yo sí, a mí sí me gusta. El canal tendrá una longitud de 4.4 kilómetros que colindan con algunas de las siguientes colonias, Nuevo León, San Javier, El Castillo, Santa Cecilia, entre otras. En algunas habrá afectaciones. Al respecto, el secretario de Obras Públicas del Estado dijo que esta parte le corresponde al municipio. Esas afectaciones las está negociando el municipio, que fue un compromiso del municipio. Tiene alrededor de siete, ocho afectaciones que ya las tiene en negociación. Nos están informando que ya tienen convenidos con los propietarios para poder liberar la construcción de la vialidad en esa zona. El municipio aún desconoce cuántas y cuál es el monto que pagará de las afectaciones. Con imágenes de Miguel Galán, Cristina Solís, Noticieros Televisa. Gracias.